Último flash de noticias. Bienvenidos a todos. Les contamos amigos, y ustedes me dicen qué opinan? Mis patriotas, vamos bien gracias a Dios. Mira, el Tribunal de Florida desestima la demanda para prohibir a Trump con la decimocuarta enmienda después de que el primer intento de aplicar la enmienda contra el expresidente fracasara. Nuevas iniciativas promovidas por ciudadanos, organizaciones y funcionarios han surgido en todo el país. Patriotas, la jueza de distrito Robin L. Rosenberg desestimó el intento del abogado de Florida Lawrence Kaplan de utilizar la decimocuarta enmienda de la Constitución para impedir que Donald Trump vuelva a ocupar un cargo público. Rosenberg dictó el jueves, 31 de agosto que Kaplan y los otros dos demandantes no tenían derecho a solicitar al tribunal que prohibiera al expresidente, porque los daños alegados no son reconocibles y no son propios. A ustedes les digo, que no nos vencerán, mis amigos, tras fracasar el primer intento de aplicar la enmienda contra el expresidente, han brotado a lo largo de todo el país nuevas iniciativas promovidas por ciudadanos, organizaciones y funcionarios. El juez de distrito Robin L. Rosenberg desestimó el intento del abogado floridano Lawrence Kaplan de usar la decimocuarta enmienda de la Constitución para prohibir que Donald Trump vuelva a ocupar cargos públicos. Rosenberg dictaminó el jueves, 31 de agosto que Kaplan y los otros dos demandantes no estaban legitimados para pedir a la justicia que proscribiera al expresidente, porque los perjuicios alegados no son reconocibles y no le son propios. El patriota Kaplan, Barry Buten y Michael Strahanis habían alegado que como ciudadanos y residentes americanos se verían perjudicados si Trump podía participar de las elecciones primarias y presidenciales tras haber supuestamente, infringido la sección 3 de la decimocuarta enmienda la cual ésta prohíbe ocupar cargos públicos a quien habiendo prestado juramento a la Constitución hubiese participado de una insurrección o rebelión o prestado ayuda o protección a los enemigos de la ley suprema. Del país, y es aquí donde nos preguntamos mis triotas. ¿Luego no vieron el discurso? Sin embargo mis amigos de la verdadera democracia, el magistrado afirmó que un ciudadano individual no tiene legitimación para impugnar si otro individuo está cualificado para ocupar un cargo público. Y que como los demandantes no estaban legitimados, tampoco lo estaba la Corte. Por tanto, el tribunal concluye que carece de competencia en razón de la materia y desestima la demanda. Tenemos que vencer a los oscuros patriotas. Apóyame a seguir informando mis amigos republicanos con un like, porque vamos a vencer el dominio oscuro en que nos encontramos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y vamos a vencer la tiranía. Que viva Trump Residente 2024. Gracias.